Nos van a soñar, nos van a moler a golpes, sin piedad. Nosotros no somos como los demás, tratamos de correr antes de saber andar. No, si no paramos de soñar, nos van a moler a golpes, sin piedad. No sabemos bien qué hacer con esta habilidad, que nos hace caer justo después de levantarnos. No somos como los demás, no somos como los demás. 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 Nos vertimos por los bordes, siempre igual. Siempre nos ponemos a llorar, cuando escuchamos canciones cantadas de verdad. No importa de lo que hablen, no paramos de pensar en lo que podría pasar al volver a enamorarnos. No somos como los demás. 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 No somos como los demás.